Muchísimas gracias, Solance. Si no, un saludo, vamos a aprovechar un saludo a todos nuestros televidentes en West Palm Beach también. Ahí tenemos imágenes en vivo de lo que transcurre a esta hora y ocurre en la calle 8. Se concentra el exilio para expresarse en favor de la libertad de Cuba. Daniel Benítez es otro de nuestros enviados especiales hasta allí en esta emisión especial y conversó con Lincoln Díaz-Balart. Adelante, adelante, Daniel. Buenas tardes. Y uno de los que ha llegado hasta la pequeña Habana a unirse al exilio, el ex congresista Lincoln Díaz-Balart. ¿Cuán importante es estar hoy aquí en este momento? Celebrando de que Cuba estaba viva a pesar del horror de casi seis décadas de Fidel Castro en el poder y ahora con su hermano, Cuba está viva. Y Raúl Castro, 85 años, maduro en crisis, los que lo financian. Y un gobierno americano que quería financiar y quiere respaldar a la tiranía, ya se va el 20 de enero. O sea, que las noticias son muy buenas para el pueblo de Cuba. Pronto ya habrá Cuba libre. Pero era necesario, era necesario la desaparición de Fidel Castro y una serie de otros factores. Y naturalmente tenemos que apoyar a la oposición interna. Son los héroes en todos los municipios de Cuba. Tendrán nuestro apoyo y Cuba será libre. Congresista, usted ha dicho algo muy importante y es la nueva administración que va a tomar el poder. Sabemos que usted está muy cercano, es amigo del vicepresidente Mike Pence. ¿De qué manera usted va a ayudar y a influir junto al equipo de trabajo de congresistas para que cambie esta postura? Bueno, solo hay que ver la declaración del presidente electo. Más firme no pudiera haber sido. Y el vicepresidente electo, que tú lo mencionas, es un amigo personal nuestro y un creyente total, profundo en la causa de la libertad. En todo el mundo, incluyendo en Cuba. Así que los pasos que están sucediendo son importantes. Y estoy convencido de que esta pesadilla de la anticuba no es que haya terminado, pero que ya estamos viendo, ya estamos viendo la luz al final del túnel y se acerca a Cuba Libre. Bueno, pues este es el mensaje también que se ha enviado aquí desde la pequeña Habana, donde miles de personas han llegado para esta manifestación. Que sin lugar a dudas ya clasifica como una de las más grandes sucedidas en el sur de la Florida y como un evento histórico. Yo soy Daniel Benítez, retorno con ustedes a los estudios.